Tengo talento, mucho talento. Arrancamos con la pequeña Lenny. ¡Qué belleza, Lenny! ¿Qué tal? ¿Qué les parece cuando alguien se viene así tan ya doc, tan estrella, tan ya, tan artista? Ya se nota como que ya viene, ya preparada. Tengo 15 años de edad y vengo de Bakersfield, California. Vivo con mis papás. Tengo un hermano mayor y yo soy la consentida. He cantado desde mis cuatro añitos. Mis papás me llevaban a cantar en un restaurante donde me presentaba todos los fines de semana. ¡Qué bonito, ¿verdad, Don Cheto? ¿Usted lo apoyaban de chiquito? A mí, no. A mí me decían, cállate, ahí vas con tu cantadera y así. Sin ellos, no creo que podría llegar lejos. Y pues, a mí también me da mucho orgullo que ellos están sacrificando para hacer mis sueños realidad. ¿Tienes talento? ¡Mucho talento! ¡Suéltale, Trisky! Después que te entregué mi corazón, la parte más bonita del amor, la parte más sincera de mi vida. Te ibas sin decirme ni un adiós. Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida. Para que encuentres quien te quiera de tal manera como estoy sufriendo yo. Muy bien. ¡Qué barbaridad! Muy bonito. Gracias. Pues, a la edad de 15 años, ya pareces una profesional. Te felicito, te doy el paso. Gracias. Yo también. Yo también te doy el paso. ¿Usted qué tal, mi fantasma? Trae un estilo muy bonito y aparte de eso, pues sí, ya sabe moverse, ya trae la voz. No, la voz la tiene impecable de más. La nota que... Muchísimas gracias, me ha dado mucho gusto que les encantó. Tengo preguntas, tengo preguntas. Quiero conocer más a Lenis. Dijiste que tus papás te apoyan los dos, ¿verdad? Sí, los dos. ¿Ya has cobrado para alguna presentación, aunque sea ahí un dinerito? No, no he cobrado. No has cobrado nunca. Todo es porque me nace del corazón y porque me gusta hacer. ¿Quién de los dos te elige el vestuario, tu papá, tu mamá? Mi papá. Mi papá es el que me ha comprado todos mis vestuarios. Cada evento presenta uno nuevo. Y pues me gusta. Pues qué caro le ha de salir que no cobra todavía la chiquita, la verdad. Pero está orgulloso el papá. Eso se llama apoyo, 100%. Sí, claro. Al rat se los va a cobrar, sí sube papá. No, no sea así. No le diman de decir eso a su papá. Creo que te fue muy bien esta noche. Se lleva los cuatro pasos, ¿verdad? Ay, gracias. Bien, Lenis, felicidades. Ya se armó. Vámonos. ¡Vámonos! Continuamos con un muchacho muy trabajador. Mi nombre es Álvaro Manuel González Estrada. Tengo 21 años. Y yo vivo en Sioux City, Iowa. ¿Y allá en Iowa qué? ¿De qué la giras allá? Pues allá soy operador de aplanadora. Trabajo en una compañía de Chapupote. Reparando parqueaderos. Ahorita estamos trabajando en un aeropuerto. Haciendo pistas para los aviones. Oye, qué curioso porque mis hermanos están trabajando en lo mismo. Ah, qué padre. Yo también. ¿A poco? ¿A poco? ¿Pero qué hacía? ¿Era chofer o qué? No, yo era la aplanadora. Empecé a cantar. Me dieron oportunidades en algunas agrupaciones ahí en Sioux City donde yo vivo. Y desde ahí empezó mi talento de vocalista. Yo canto en fiestas privadas, canto en antros, en bares. Y mi meta ahora es ganar. Tengo talento, mucho talento. Yo tengo mucho talento. Compañero, ahora te quiero saber a ver cómo le va a salir. Compañero, ¿tiene talento? Mucho talento. Jálense, vámonos. Gracias. Hoy no hay. Cuando me muera quisiera que con mi cuero forrara el gusto de una cultura. Y que lo usara una dama. Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, y estaré entre mis dos vicios. ¡Fuera! 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 Los lomos de un buen caballo. ¡Fuera! 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 ¿Qué traspuesa en la barba? Está rezando. ¿Qué traspuesa allá? ¿Sabes qué? ¿Qué le danías traído? Yo decía por qué me da el corazón porque le tenía esperanza. La verdad, me pesa. La verdad, qué feo es ese botón rojo la madre. ¡Qué feo! ¡No se agüite del botón rojo! Tú también lo aplastaste, fantasma no. Él fue el último en picarle. ¿Qué compa Don Cheto viene? Le puchó aquí. ¡No, yo no! Seguimos con una muchacha cargada de talentos. Hola, yo soy Vanessa Campoy, tengo 20 años y vengo de Navajo, Sonora, México. ¿Cómo estás en el amor? ¡Ay! Pero es verdad. Pues estoy soltera, estoy enfocada en mí. Con el favor de Dios, espero poder empezar en una academia de modelaje en la Ciudad de México. Si pareces modelo, ¿podrías darte una pasarelita aquí de... ¡Ah, con la música! ¡Va! ¡Sí, puede! ¡Dale! ¡A ti te lo van a pedir! ¡Sí, sí! Llegas al micrófono, va! ¡Dolce Gabbana, en acción! ¡Eso! ¡No, sí! ¡Sí es modelo, eh! ¡Vamos a bailar! ¡No, hombre! ¡Ya! ¡Payasos esto! ¿Has dado un beso? ¡Ay, perdié mi papá a ver esto! ¡Ay, qué vergüenza! ¡No me puse raro, qué pena! Sí, se ha dado besos. ¿De qué tipo de beso? ¡No, no! La verdad es que me gusta mucho la cámara, yo adoro la cámara. También en mi Instagram tengo videos cantando, algunas canciones que he grabado, porque el talento que tengo es ese, cantar, y es el que vengo a demostrar hoy. Pero si me amas, ¿por qué me dejaste? ¡No me puse mi cuerpo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué dormidera! ¡Sí! Yo de mi parte se me hace, a mí me gusta mucho cuando hacen esos tipos de vocales así, está muy chido. Oiga, ¿se durmió o qué? El primer Zambari me durmió. ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué pasó? Fueron muchos Zambari. Con todo respeto, la gente que sí tiene muy bonita la voz. Ay, gracias. La gente que sí. Pero qué rolas tan aguitadas. Es que no son pa' usted, oiga. Es que en el primer Zambari yo. No son pa' usted, hombre. Es que el sentimiento, el sentimiento. Como yo no te oí mucho y te voy a dar el pasi. ¿Ah, sí? Gracias. No, échale sus hilos a la falda que le están colgando. ¿Cuáles hilos? No veo nada, don Chetón. Ah, no, son piernas. ¿Qué le pasa? ¿Me han descierto? ¿Qué pasa? La verdad te ves como una modella. Es un chascarrillo, es un chascarrillo. Oiga, aquí ni cara de modelo ni cuerpo de modelo. Gracias. Mami, te doy mi pase, Pepe, tú. No, pues francamente no. Está bien, ¿no? Donde tuviste que soltar la voz, te quedaste con ella, le tuviste miedo. Yo por el momento no te doy el pase. Ven, tiene tres pases, así que ven a echarle ganas la próxima. Órale, cámínale con modelo, hija. Ya quisiera yo tener ese estilo de ella. ¿De caminar? Sí. Yo te puedo enseñar. ¿A poco sí? De verdad yo sé cómo la cara de modelo la se asedió. Les voy a enseñar, pero... No me copien. La cara de modelo, todos tenemos una cara de modelo. Y todos háganla ahí, esto es en serio. Vamos a ver. Es, primero se van a reír. Hagan esto, se van a reír. Todos juntos. Sonreír. Y luego van a levantar las cejas. Y ahora, quiten la sonrisa, pero dejen lo demás levantado. Se ve asustada. Ey, está loco. Pállame la renta. Veamos ahora cómo le va a Jonathan. Mi nombre es Jonathan José López Castro. Tengo la edad de 22 años. Vivo en Long Beach, California. Mi trabajo es ser barbero. Cuando no tengo clientes, pongo música, me entretengo, practico. Y siento que tengo una voz que tiene que ser descubierta. Buenas noches. Buenas noches, gente. Saludos, adicciones. Buenas noches, señor Pepe. Bienvenido, bienvenido, compadre. Un gusto estar enfrente de usted. Ya me había dado una oportunidad en su live. ¿Qué te dijo en el live? La verdad, me dio buenas palabras. Me dijo que tenía buen feeling, que era aventado. ¿Me lo cambiaron? ¿What? Y si gana los 100 mil dólares, ¿qué va a hacer? Puedo poner una barbería. Soy barbero, gracias a Dios. Ay, qué bonito. Suerte, amigo. El fantasma tiene dos... Ya sé. ¿Se gana o no, fantasma? No, como no, oigan. Sí, es negocio. Gracias a Dios, me mantuve toda la pandemia. Yo quiero hacerle la barba a usted, fantasma. ¿Sí? Pero para uno, usted... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Para cortarse? ¿Tienes talento y no? ¿Mucho talento? Vamos. ¿Qué se siente ser feliz? Fuera. Fuera. Solamente cuando tomas. Fuera. 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 ¿Qué pasó? No quiero ser malo, pero usted, así muchacho, en algún momento le dijo que tenía Philly. No sé, a lo mejor estaba cantando en la barbería, por eso el jefe le dijo, sí, vete a cantar allá, para que ya te desengañen. No quiero comentarles. Continuamos con la historia de Amanda. Hola, yo soy Amanda Serna, and I'm coming from Bakersfield, California. I don't speak Español. My family's bilingual, but they always spoke to me in English, except mi papá. Así le llamo mi abuelo, papá. He's from Jalisco, Mexico. I would sing with him when I was little, and that's how I learned to sing all of the Mexican music that I sing now. Por un amor Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí, pobre de mí. Pobre de mí, pobre de mí, cuando sufre mi pecho que la vez tan solo por ti. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. I really think you got something there special, so I want you my paz. Thank you. Thank you so much. Paz. Very well. Muy lindo. Your feeling is the most important in the Mexican. Thank you guys so much. ¿Tocillo for the quarterfinals? Yes, I'll be there. Thank you, bye. No creo que le gusten tan feos. Ahora con un estilo diferente llega Andrés. Tengo 25 años y redico en la ciudad de Los Baños, California. Toco en un grupo norteño, este se llama Cinco Tipos. Yo allí, yo canto y toco bajo quinto. Hablando de música, nos dicen que inventaste un nuevo género musical. Así es, hay una loquera que se me inventó. Pues a mí me gusta lo norteño, ¿verdad? Tengo un amigo que me metió en la música de rap. ¿Pero cómo se llama tu creación, tu fusión? So, mi fusión, como yo le nombré, yo le llamo rapteño. Si Cristiano Dalí inventó el mariacheño, que mi compa no inventa el rapteño. Claro, todo se vale, amor, si está bien hecho. Y hoy les voy a presentar una de mis canciones. A ver qué tal les parece. Ahí te va. 1,225 fotos de nosotros, equivalente a la cantidad de días que tardé para superarte Porque la verdad yo no quería arrancarte de mi corazón Te aprovechaste, ¿quién te manda a fallarme? Mis ojos se encantaron de tanto llorarte Por eso mejor le puse un punto y aparte Contigo, mi amor, sí que fue un desgaste Todo el cariño construido lo acabaste Un maldito infierno dentro de mí sembraste Es mi bújula que abraza los cielos a mis días upacarías Yo juré amarte hasta el fin de mis días Pero jugando con mi corazón Entretenía Me gusta Me gusta Me gusta A mí me gustó Me gusta tu rola, pero tu delivery no Ok Pero Pepe, es su onda Mira, yo te voy a decir Y hay que... No me llegó Bueno, qué bueno que sea su onda A mí no me llegó Que me digan la mensa Pero yo escucho eso y me gusta Pues yo no sé Pero hicimos contacto visual Me la estaba cantando y sentí el feeling No se me calme Esi, Esi, esa onda Está bien si te la quieres adjudicar que tú la inventaste Pero yo ya la he escuchado No le hace que ya exista, no importa ¿Dónde la escuchó, Don Cheto? No puede escuchar, hasta yo la he hecho la huella La canción de la crisis la hicimos con orteño rap Pero independientemente de eso, lo demás sí me gustó No, muchas gracias Yo también voy con el radio de mi copa Pepe A ver, Pepe Es que bueno, pues si es que esa música es otro rollo pues Pero sí, estaba muy diferente la tirada ¿Le va a dar espacio o no? Yo sí se lo voy a dar a mi copa No, si no te das Voy a esperar, yo voy a esperar Ok, está bien, está bien Ahora está, esa cosa que está allá atrás de ti Sí No, la chica ¿La qué cosa? La chica Es la babadora ¿Te arriesgas a la babadora o vuelve la otra temporada? El que no arriesga, no gana Me espero para la próxima temporada para prepararme mejor con otra canción No Este, o sea, voy a seguir con lo mismo pero este Usted también tiene chance todavía de poder ganar La gente va a votar por ti La gente va a votar por ti Estoy segura Es un juego pues, mete la chamarra si quieres Mande Máte la chamarra si quieres ¿Sí? ¿Conmigo? No, no, no No se crea Yo me meto contigo Sí, ahí viene ¿A qué le tiene miedo? No, no le tengo miedo a nada Nomás Mira, yo dejé de trabajar Y yo ganaba con la chingada Para poder estar donde estamos Y el que no arriesga no gana Te voy a hacer la pregunta una última vez, hermano ¿Te metes a la babadora O esperas para la siguiente oportunidad? Bueno, me meto Que venga la babadora y mucha suerte Yo creo que sí se arma, mami Yo tengo fe, tengo fe Seguimos con la babadora de Andrés Estamos en una babadora especial Porque Andrés, o Razo, como se hace llamar Dudó mucho meterse en la babadora Pero aquí está El fantasma le echó porras para que se metiera A Navarra le dijo Yo no metí porras Christy Hasta le ofreció meterse ¿Qué pasó, Christy? No sé lo que estaba diciendo Christy Es la falta de dormir Christy, ¿eres una mujer de palabra? Obviamente Entonces, métase a la babadora, por favor Ay, sí, mami Y que sea lo que tiene que ser Pero si me mojo, ¿quién va a ser DJ? Aquí nadie va a llorar Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo dije Lo que tenga que pasar Eso, amita Y se mete a la babadora, Christy Razo Ya, Karen Ve la suerte que tienes Christy Se la está jugando por ti, hermano Yo soy una mujer de palabra Pero tengo un compa Que tiene la palabra de hombre Y que él dijo Que hasta la chamarra te iba a dar ¿A poco no? Sí, se muestra Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Cristy Aquí te va Esta babadora Sí que se ha complicado Fantasma ¿Estás seguro lo que está haciendo, viejo? Sí, no, para nada ¿Por qué le hace caso a Christy también, viejo? A los dos Ah, ¿quiere estar los dos juntos? Oye, pero así me lo compro yo A la próxima ustedes ¿Ves? Aparte, todavía no estoy cuidando Diosito santo No como Don Cheto No puedo cuidarme Razo El público que está conectado de sus casas Cabeza Ya votaron Y han decidido Específicamente nueve De cada diez personas Han decidido que tú Y Christy Por andar ofreciendo su ayuda Quiero que se tapen Pero así porque es bien fría Porque no ¿Por qué? Lamentablemente no No se mojan ¡Sí pasa! ¡Bravo! ¡Bravo! Andrés merecía el pase a la siguiente ronda Ahora con un look único llega Nilsson Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nilsson David Reyes Tengo 21 años y vengo de Lancaster, California Yo soy hondureño y trabajo en la construcción ¿El paño? ¿Qué rollo? Oh, sí, sí, la verdad es que el estilo El estilo no me gusta ¿El estilo de qué? ¿Te cae la mullera? ¿Te sobaron o qué? No, no, no Tipo Tupac, así, ¿no? Sí Anteriormente yo viví en la ciudad de Nueva York Hace como diez meses me vine para acá Para Los Ángeles, California Porque venía a audicionar Pepe, te voy a contar algo Nilsson vino la temporada Que era de puras mujeres Y aquí se topó con la suerte Que era de mujeres Así es Porque venías a la audición Y creías que ibas a triunfar Y todo ¿Y qué hiciste? ¿Te regresaste a Nueva York? Me vine para casi tener ningún familiar No tenía nadie, ni un amigo Y decidí quedarme aquí de un solo Para esperar que viniera la siguiente temporada Y participar Y no me importaba Si me tenía que caer en la calle Yo lo que quería era Sale muchas ganas A lo que a mí me gusta hacer Y pues aquí estoy Listo para triunfar Con todo Es la mujer Divino ser Que Dios al hombre Concedió Para alegrar el corazón Con su presencia Y hasta la fe Ya no hay placer Como el que brinda Una mujer Cuando se entrega Sin medidas Ni reservas Yo no soy de esos Que se sienten Superior a la mujer Yo me declaro Dócilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo Ni un cabrón Que por amor a una mujer No haya llorado Ay, qué bonita ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias, gracias ¿Sabes qué me llena, muchachos? Fantasma Yo veo la cara del fantasma Porque reconozco Que estas fusiones Entre Centroamérica Y la influencia de México Pues da de resultado Esto que vengas con tu paño Y a presentar tu propia propuesta Mi vida ¿Qué le recomendarías tú De Fashion Police? A ver, mi fantasma El puro paño Fuera El puro paño A ver, quítatelo Nomás para verte Ok ¿Cómo te ves amor? Nomás para ver Mira que lindo ¡Mira que lindo! Traeba a César Rafa más Rafa Está bien, amor mío Yo le voy a dar el pase A mi compa Nilsson Porque sacaste la puerta al agua Pon la puerta al agua Gracias La verdad No esperaba Que dominaras así la canción Es cierto Te felicito Voy a hacer una prueba yo Dale del Y este Pues a ver con qué nos sigues sorprendiendo A ver Dame tu paño Mi cielo Mira Vamos a hacer una cosa Aquí en el puro En la pura de esta Para que no vaya a ser Ahora sí Caminas así derechito Entra de allá Y vamos a probar este look A ver Don Cheto ¿Usted qué dice? Y fantasma A ver si ya cambió la cosa Venga mi vida Eso es chingao Con esta seguridad Te vemos en cuartos de final Gracias Es un honor Y en el cuartos pasas Y respeto para todos Dios los bendiga Gracias Eso Míralo Seguimos con el talento de Jessy Yo soy Jessy Angelo Cruz Tengo 17 años Y vengo de San Bernardino, Coahuila Digo de San Bernardino Me equivoqué Yo soy Permítame Yo soy Jessy Angelo Cruz Tengo Oye y tú Tu look Tu look Este reggaetonero ¿Qué es eso? ¿Qué es la gira? Bien acá Tranquilón Los lentes son de look No porque dijera Pepe Garza Te gusta andar fumando ahí No, no ¿Qué pasó? Fumando marihuana Perdón Me piqué por accidente Yo traigo lentes oscuros Porque es un look que me gusta Pero mi mirada puede estar donde menos lo imaginan Mi mirada ahorita está Enfocada en Ganar Tengo talento Mucho talento Aquí ya que a granel Usaba diario Y vendía Su piel A precio caro De las 8 a las 10 En una esquina Era joven y infiel Era rosa y espina Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón Y de plaza en plaza Vendedora Y amor Ofrecedora Para el mejor postor Y de su tonazo Qué raro Está bien raro Bravo mi amor Colosazo de voz Mire Panterón Ahí le va Ahí le va el chaval Mire Estás Estás bien raro Ay hola En el mejor sentido de las palabras Me ve hola Porque tu atuendo no va como cantas Ni el genio A ver El Fanta que tiene muy buen oído Fue uno de los descubridores de los dos carnales ¿En serio? Claro Cuéntanos ese chisme ¿Cómo que es? No pues Ahorita llegamos a ese punto Nomás que Mi compa Bueno Me imaginaría mejor un sombrero acá Pajado Y otro rollo pues Siento como que hay mucha Como mucha presión pues En la cantada Pujando Pujando Sí Como pujar pues Pero Eso se puede arreglar Compa Nomás con Se puede arreglar Lo de la pujadera Como yendo al baño No a mi me gusta Ya en serio muchachos Ya pónganse en serio Le da el paso Yo le doy el paso como porque Sí Muchas gracias Muchas gracias A mi me pareció Así muy distintivo Como canta Se identifica luego Luego Sí que bonita voz Podría ser Podría ser Y yo quiero volver a oírte Así que te doy el paso Muchas gracias Estás de suerte mi amor Quiero decir primero Que me gustó mucho Tu participación Muchas gracias Tienes un estilo único Y poco diferente Estamos todos de acuerdo ¿Verdad? A lo mejor está creando Su propio estilo ¿Cuál estilo? El estilo rareño Sí, claro Pepe Bueno, va Ya se armó Tienes cuatro pasos Vámonos Muchas gracias Y una vez Se afinó ¿Te fijas? Ahora llega otro muchacho Con estilo original Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Agma Músico, cantante y compositor Vengo de Guadalajara, Jalisco, México Y tengo 10 años en la música ¿Cómo se llama la canción Que va a cantar? La canción se llama 1907 Ok No dice nada en la letra De 1907 Pero se llama así 1907 es el 19 de julio Que es el día internacional Del amigo con derecho A ver, dime el nombre Y X random De otra canción tuya Te voy a chupar los ojos Ok, ya me está interesado Lo que yo trato de proponer Para todos ustedes Es un estilo nuevo Que se llama Roxy Folk Es una mezcla de rock pop Con regional mexicano Fuimos lo que fuimos Y en el fondo No creímos Como amigos Que fuera a pasarnos nada Luego tus ojos cruzaron los míos Yo te sabía todo También tú lo mío Qué clase de cuento Se daba atrás la puerta Porque fuimos lo que nunca pudo ser Fuimos lo que nadie debe saber Fuimos todos Y sin ser nada Me encanta Fuimos lo que el viento se llevó Fuimos lo que dictó el corazón Fuimos todos Y sin ser nada ¡Bravo! Mira, Tomando se encuentra que es cantautor Trae su obra, exponerla Me gusta, me gusta Muchísimas gracias Yo ya te agarré la onda Y eres muy bueno Te doy el paso Muchas gracias Fantasma, tú que eres de otra música Otro género Bueno, es muy diferente Es muy diferente Pero la neta que Sí, sí se ha acoplado más ching Con su música Y la Como está haciendo el rollo Se ve que estás inspirado En lo que estás haciendo Y la verdad que Te da el pase Y te felicito también Por su movimiento Quisiera tomarme el atrevimiento No sé si la producción Me lo permita Quisiera lanzarle un reto A Al fantasma Si el público me lo permite Y yo llego a la final Gracias al público Y a ustedes Quisiera Retarte A hacer un Fit con mi banda Mardel Si llega a la final Si llega a la final ¿Cómo ve? Es lindo No como que llegara la final Yo sí le abro las puertas A la gente Que me pide el favor Con gusto se lo damos Porque en algún momento Yo también le ocupaba la ayuda Y nadie me lo atendaba Muchísimas gracias ¿Te animarías a Hacer un pari A ese paro Tira el paro al amigo Y a su banda? Claro que sí Oye, ya hablando de patrocinio No le echas a unos tenecillos Ahí Patrocinando Usted que tiene colección Se nos va a arrancar el fantasma Lo que me costó convencerlo Para que usted empiece a pedirle Quineo prestado y todo No, ya me lo pidió Ahí en el cuarto Cuando llegué Es más, no me estacionaba Ya, como estaba estacionada Me decía así No, hombre Le dije Un chicle le deja de querer Qué bueno que todo esto No sale en la tele Qué bueno que esto sale en la tele Seguimos con una mujer Con el corazón herido Hola, mi nombre es Gabriela Hernández Lara Tengo 47 años Yo soy originaria De Ensenada, Baja California Y nos dicen que alguna vez Viniendo de viaje Conociste al amor de tu vida Al que creí Que era el amor de mi vida Y me vine a erradicar Aquí a California No todos los hombres Pueden andar con muchachas guapas ¿Por qué, Don Seto? Hacemos muy pocos, Cristina ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo ando con ¿Con el fantasma? Yo ando con Ana Bárbara Ay Me da miedo Horrible Fantasma, desde ahorita te digo Que es un chiste este señor Jamás No es chiste No es chiste Empezó como chiste, baby Empezó como chiste No, la es pollo Yo no cantaba en público Porque me daba mucha pena Tomé la decisión De que ya no me debe de importar Bueno, vamos a ver si es cierto ¿Tienes talento? Mucho talento Gracias Más de una vez he intentado olvidarte Y arrancarte de mi mente Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez me ha dicho al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te aparece Fuera Fuera Rueda mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hielo Fuera Fuera Que nunca te dirá que no Te fuiste de un tono a otro así Pero Ah, ese es lo que llaman El factor chimoltrufia ¡Oh, Pepe, hombre! No, lo que se llama Ponerte muy nerviosa Y olvidarte de llevar la línea De la melódica Muy guapa, muy guapa Graviela Síguelo intentando, Reina Esa rola me la dedicabas tú Ahora estoy siendo tu niña Mi madre Me decía, compa Clarito, viste la escena No creo eso nada, don Chet Fantasma A ver Aquí las traigo Aquí, aquí, aquí ¿Qué le crees? La traigo aquí, comiendo de mi mano Veamos ahora cómo le va A don Félix Mi nombre es Félix Carlos Alfaro Martínez Vengo del sur de Los Ángeles Mi fecha de cumpleaños Ahorita ando en 51 años Se ve tan lindo, tan tiernito Él así como muy buena gente Como que no hacen ni una maldad Sí, ¿verdad? Gracias, gracias Tengo la profesión de agente de ventas Usted tiene como un tonito medio de Centroamérica ¿De dónde sucede? Pues, soy de Salvador ¿Y la familia? ¿La familia? La familia, todas están en mi país ¿A usted aquí no tiene familia? ¿No tiene otra, una pareja aquí? Bueno, nomás estamos como con una socia Amigos, tengo aquí una socia Dígame cuál es Edithi El pasado De los malditos portados He sido cabrón Ni se diga malo Excelente Mi voz es un excelente producto Y se los vengo a ofrecer a ustedes ¿Cuál vas a cantar, querido Félix? Ahorita vamos a cantar una de las bandas de Limón ¿Dedicada para quién, mi amor? ¿Para la socia o para la de El Salvador? Para todas las que nos miren ¡Eh! Es todo viejo, este gallo gallazo Es gallo gallazo Vamos con la de la rialladora Fuéltasela, Cristi Unos kilos de más No te hacen menos atractiva Yo te amo No te sientas insegura La dulzura de tus besos En la que me vuelve loco Vea, por Dios, amor Ya no te estés diciendo eso Eres linda ¿Acaso no tienes espejo? ¡Fuera! Yo te veo y me derrito Soy tu fiel admirador Eres una persona excepcional Y así me gustas natural Y aunque tu físico me encanta Me enamoré perdidamente De tu forma de pensar Así, así, así te amo Deja la dieta y cómeme Como si yo fuera pastel Muérdeme la piel Pero antes úntame la miel ¡Fuera! ¡Fuera! No pasa nada, yo lo llevo Mejor dedique a la educación De lo más que me he portado ¡Es sido un cabrón! ¡Ni se me diga malo! ¿A qué hacen eso? ¡Fuera, la neta, mi! ¡No! ¡Compá! Es una inspiración, mi compa, la neta Continuamos con un muchacho Muy romántico Me llamo Javier Alejandro Flores Tapia Tengo 27 años Casi 28 años Y resido en la ciudad de Tijuana Baja California México, viejo Ahí en la fronterita Pero yo nací en la ciudad de Hermosillo, Sonora Arriba el norte, viejo Yo trabajo haciendo contenido para redes sociales Trabajo en una empresa que se llama Badabun Ahí en esa empresa yo me dedico a dar serenatas a desconocidas Prácticamente salgo a la calle con mi guitarra Veo a una muchacha, me voy quedando por ahí Le voy y la canto un pedacito de una canción romántica Y le doy su florecita Y platicamos un poquito nomás ¡Oh! ¡Táje de la serenata! ¡No soy! ¡Sí! ¡Ya me acordé con razón! ¿De veras? De fábrica soy artista plástico Me dedico a dibujar, esculturas, a óleo, acrílico, etcétera, etcétera Don Cheto, le traje un regalito ¿Es en serio? ¿Qué es? No es Ramón Ayala, es usted, diré ¿Quién hizo eso? Y yo lo hice con mis propias manos Voy a chillar ¿Cuándo lo hiciste, mi amor? Lo hice anoche, está un poquito fresco Tengo muchos años dándole a la música Y mucha gente me ha dicho que no tengo el talento Que no tengo la fuerza, que no tengo la voz ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! A ver, la cara traigo Pero creo yo, pienso yo y me siento preparado Para que este ya sea mi momento Ahí les va Perdóname Si te he ofendido Y perdóname Y ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y yo lo pagarás Tú no tienes Perdón Ay, mi niño Ay, mi niño Mucho carisma Que eso es algo importante Sencillez Te doy el paso Tienes todo para poder hacerlo Mi respeto A mí me gusta mucho Cuando la gente Se atreve a cantar En tonos más altos de lo normal Si la pueden alcanzar Y así como usted lo hizo La verdad está muy chingón Y esperemos ver otra canción Oigan Pero yo también quiero serenatas Porque en Badabun Siempre le da serenatas A las muchachas bonitas Ah, sí Mire, ahí le voy Ahí le va Ándele, eh Ira de volada Pero me tiene que ver a los ojos Si no me ve a los ojos No se cuenta Es que me va a ver No, no, no No, no, no Ahí le va Escuche bien, eh Amorcito mío Y yo tan del alma Y yo tan en secreto Y yo tan especial Amorcito mío Si no te presumo Ni le grito al viento Es por no hacer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bájate! 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 ¡Bájate cosas! ¡Bájate cosas! ¡Bájate cosas! Tengo miedo Yo también sentí cositas Mira, me están temblando los cabines Oye, miedo Te va a dar al rato Con el regañadón ¿Pero por qué? ¿Por qué anda de volada? Deje las bicicletas Que no va a pedalear ¡Uy, te anda con toda, don Cheto! ¡Javierón! Nomás porque me dice el mono Mira No sé, me gustaría verte Con pista Y no, pues sí Tras, tras, tras Perrón Yo te doy el paso Muy lindo, muy lindo Muchísimas gracias Mucha suerte, amor Gracias A echarle más ganas Dios los bendiga a todos Y arriba de Sonora Oigan, y así terminamos Una noche más Tengo talento ¡Mucho talento! ¡Eh, eh, eh! ¡Vestido cabrón! Gracias, Fantasma Gracias a Ana Bárbara Compa Pepe Don Cheto Thank you, Cristi Gracias Nos vemos Gracias ¡Mañana! 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 ¡MRed